La Plaza 9 de Julio precisamente fue el epicentro en la Ciudad de la Amistad para festejar el Día del Amigo el pasado 20 de Julio. Organizado por la comuna local con la participación de las autoridades municipales, secretarías y por supuesto la máxima autoridad de la Ciudad de Frías, el arquitecto Luis Sergio Lecona, intendente de la Ciudad de la Amistad, a través de la Dirección de la Juventud se organizó este evento, el festejo del Día del Amigo, un tradicional festejo que se realiza en la Ciudad de la Amistad, como en todo el país se festejó este día tan importante. Para la Ciudad de Frías la concentración estuvo en Plaza 9 de Julio desde la hora 15 y 30 aproximadamente y se extendió hasta la hora 22 y 30 con la participación de varios artistas locales y artistas de la provincia que se llegaron hasta la Ciudad de Frías para compartir el canto, la música, la danza y por supuesto la fiesta en conmemoración al Día del Amigo. Hubo diferentes tipos de sorteos a lo largo de este evento y al final de la noche también se sortearon dos bicicletas entre los presentes. Reiteramos que a través de la Dirección de la Juventud se organizó este importante festejo del Día del Amigo, ya un festejo tradicional que se realiza en la Ciudad de la Amistad. Casi ya al finalizar la tarde y en el comienzo de la noche, varios grupos musicales se hicieron presentes para poner alegría, para poner música a la tarde y a la parte de la noche, festejando con cientos de jóvenes que se habían llegado precisamente hasta Plaza 9 de Julio para festejar el Día del Amigo. El camino en las auroras, hoy me trae un nuevo día y una estrella de tu vida, el amor.